¿Qué es la gente que se llama Artista? Es un artista urbano reconocido, simplemente le apetece buscar cómo puede canalizar, a lo mejor dicen que viene gente que no se le da bien el dibujo, por ejemplo, pues entonces buscas a lo mejor algo, te gusta la fotografía, pues a lo mejor puedes aplicar tu conocimiento de fotografía en el stencil y así un poco a lo mejor canalizar una determinada historia con algo que te es más fácil a ti de hacer. Y veo que es importante, como tú escape a nivel como persona lo veo como esencial, ya sea música y tal. También el hecho de no ser mero espectador de cosas, el sentirte capaz de que ha logrado hacer algo y creo que mucha gente vive en espacios muy reducidos, muy pequeños en los que no puede realizar muchas veces su actividad. Entonces el hecho de tener unos cuantos metros cuadrados en los que desplegar telas o cosas y ensuciar y pintar y crear, pues es súper crucial, vaya, para mucha gente. Esto es el Keller, que es el taller de arte urbano de Tabacalera. Estamos funcionando alrededor de hace casi dos años ya y pues nada, estamos centrados más o menos en todo lo que tiene que ver con el arte urbano, música y demás cosas. Creo que en este momento el hecho de que exista este espacio, tanto a nivel creación como que existan los espacios para poder mostrar trabajos, pues crea una especie de dinámica que le hacía falta a Madrid muchísimo. Porque sitios oficiales hay muchísimos, pero algo a lo que la gente pueda participar y se sienta como menos dependiente con los condicionantes que implica el hecho de centros oficiales y ese tipo de cosas, pues yo creo que ahí está un poco la diferencia. Y también un poco que la gente vea la posibilidad de probar con otros modelos de gestión cultural y de creación, que eso lo veo, a nosotros es un poco difícil porque estamos como en la fase experimento, prueba-error de muchas cosas, pero aquí a un tiempo yo creo que espero que nuestra experiencia le valga a mucha gente y que la aproveche y que salgan muchas cosas de ahí. De alguna forma está la perspectiva directa de utilizar el arte urbano como una vía de mensaje político-social y por otro lado yo creo que el simple hecho de que exista ya es una reivindicación total, el de decir por qué tengo que ver publicidad por todos lados, que es algo que no me interesa y tal, pues yo lo que quiero es que la gente vea cosas que sean agradables y divertidas y eso ya también es una perspectiva bastante política, creo. No sé, es un poco difícil de verlo ahora mismo, pero yo creo que en estos momentos creo que el arte urbano es el, voy a aventurar a decirlo, es el movimiento artístico más masivo y más grande en la historia de la humanidad. O sea, nunca en ningún momento ha habido esta conexión de gentes de China, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de toda Europa, comunicándose e intercambiando ideas y viendo una pieza que se hace en Estambul, pues al día siguiente la ves en internet y hay como toda una dinámica, creo que eso no ha pasado nunca en la historia. Y eso, independiente de cómo se estructuran las galerías y todo eso, creo que a nivel de lo que es el arte, creo que sí va a causar, de aquí a algún tiempo veremos que sí hay una reverberación de ese asunto. Bueno, la tabla del árbol lo que nos aporta es un poco el hecho de poder hacer este experimento de colectivo artístico asambleario, que en otro contexto a lo mejor sería completamente imposible o muy difícil, por la forma en que están estructuradas cosas un poco más oficiales. Y aquí podemos experimentar eso, el hecho también de la autogestión, de poder, realizamos un evento al mes que se llama Top Continuum, que es de música, que es como el sector, la parte musical del colectivo, pues mueve un poco la historia y de ahí tenemos dinero para materiales, viajes y demás cosas. Funcionamos, la asamblea general obviamente del centro, pero en nuestro grupo también funcionamos por asamblea y eso es un poco un rol experimental de alguna forma, como todo lo que pasa en Tabacalera, que es el intentar organizar las cosas a través de estas asambleas y intentar que sean todas las decisiones lo más horizontal posible. Los museos en general me parecen una especie de cementerio de piezas que no tienen ninguna relación. O sea, lo que sí veo que tienen es, desde mi perspectiva, que he explicado antes, de cómo entiendo el arte, pues sí, de alguna forma anclan y entiendes cómo han sido otras épocas y otro tipo de cosas, pero en general veo como que no veo otro tipo de aporte, la verdad. Y también estamos intentando ver un modelo en el que, a diferencia de lo que sucede con otras galerías y tal, o sea, con galerías en general, es como saltarnos un poco la figura del comisario, de alguna forma, que en el arte urbano yo creo que es un personaje un poco obsoleto, de alguna forma. Entonces, es como los propios artistas deciden el espacio, la forma en que se plantea una exposición y ese tipo de cosas. Si el arte es algo que está avanzando y evolucionando continuamente, no puedes mantener rígidas las estructuras dentro de las que funcionan, sino que también tienen que evolucionar y probar diferentes formas y modelos a la par que los artistas crean. No se puede mantener algo rígido, es como el que el contenido varía, pero el envase es el mismo. Yo creo que todo tiene que pasar un proceso de alguna forma. Gracias. 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 Gracias.